El candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, emitió a las 8.50 horas su voto en la casilla ubicada en Insurgente Sur, Colonia Copilco el Bajo, Delegación Coyoacán de la Ciudad de México. El abanderado por los partidos Morena, del Trabajo y Encuentro Social, llegó al lugar acompañado por su esposa Beatriz Gutiérrez y su hijo. Luego de que le fueron entregadas las boletas electorales y entrar a la mampara para realizar su voto, colocó cada una de las boletas electorales en la urna correspondiente.